La Alameda Central Esta Alameda es el jardín público más antiguo de México y de América y se inspiró en la Alameda de Hércules de Sevilla, España. Esta Alameda Central tiene una superficie de aproximadamente 500 metros de largo por 200 metros de ancho y está rodeada por importantes edificios históricos y culturales como el Palacio de Bellas Artes, el Hemiciclo a Juárez, el Museo Cultural Diego Rivera y el Teatro Metropolitano. En su interior se pueden apreciar y encontrar numerosas estatuas de bronce y mármol, fuentes, bancas y árboles de diferentes especies como fresnos, laureles, jacarandas y magnolias. A lo largo de su historia, la Alameda Central ha sido testigo de diversos acontecimientos sociales, políticos y artísticos como el quemadero de la Inquisición, las fiestas de grito de independencia, las manifestaciones populares, los conciertos musicales y las exposiciones de arte. La Alameda Central es sin duda alguna un espacio de recreación, esparcimiento y convivencia para los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Esta Alameda es sin duda un ícono que refleja la diversidad y la riqueza cultural de esta gran micrópole. La Alameda Central es un lugar lleno de historia, cultura y belleza. ¿Y sabían que aquí en la Alameda fue el escenario de la primera representación de la ópera en México? Allá por el lejano año de 1709, cuando se montó la obra La Púrpura de la Rosa, de Tomás, de Torrejón y Velasco. Y que en el año de 1791 se instaló en la Alameda el primer alumbrado público de la ciudad, consistente en 34 faroles de aceite que se encendían todas las noches. En 1910 se inauguró el Hemiciclo a Juárez, un monumento dedicado al presidente Benito Juárez, que se ubica en el lado sur de la Alameda Central. Este Hemiciclo fue diseñado por el arquitecto Guillermo Heredia y el escultor Lorenzo Rafael. En el año 2012, la Alameda Central fue remodelada y reinaugurada, con la plantación de nuevos árboles, la restauración de fuentes y esculturas, y la instalación de Wi-Fi gratuito y cámaras de seguridad. Aquí en la Alameda Central se realizan diversos eventos culturales, como conciertos, exposiciones, ferias y festivales que atraen a miles de visitantes cada año. Y si de hambre y antojitos se trata, en esta Alameda vas a encontrar de todo. Aquí vas a encontrar puestos de tacos, quesadillas, elotes, esquites, chicharrones, palomitas, aguas frescas, y mucho, mucho más. Aquí también vas a encontrar representaciones artísticas cabejeras, como payasos, mimos, bandas tocando música, rock y de diferentes géneros. También en el lado este de la Alameda vas a encontrar un pequeño club de ajedrez que se ubica debajo de unas carpas. Un excelente lugar si eres un jugador de ajedrez y quieres divertirte. En este lugar puedes ver o jugar una partida de ajedrez disfrutando de un café o alguno de los ricos antojitos que ahí también te venden. También en este lugar se encuentra la Plaza de la Solidaridad, donde se encuentra el monumento que fue creado para conmemorar a las víctimas del sismo de 1985, del día 19 de septiembre, que dejó miles de muertos en esta ciudad. De hecho, en esta Plaza de la Solidaridad se encontraba el Hotel Regis, que fue uno de los tantos edificios que fueron derrumbados por este sismo. Pues bien amigos, sin más que agregar, sigamos disfrutando de esta caminata aquí por la Alameda y veamos qué más nos encontramos. Para poder llegar a esta Alameda Central es muy fácil. Hay muchas vías que conectan a esta zona o también en transporte público. Para llegar a esta Alameda puedes tomar la línea 3 y bajarte en la estación Juárez o Hidalgo. También puedes tomar la línea 2 del metro y bajarte directamente en la estación Bellas Artes. Y también la línea 8 del metro te deja directamente en la estación Bellas Artes. Y también está la línea del metrobús que te deja a un costado de esta Alameda. Y pues bien amigos, este video lo vamos a terminar llegando a la esquina de la Alameda donde se encuentra la Torre Latina. Y pues mientras sigamos disfrutando y viendo todo lo que tenemos por aquí. Y por favor amigos, no se les olvide darle like y suscribirse. Eso nos apoya muchísimo. ¡Gracias! 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 Vámonos por qué no. 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 Vámonos. Vámonos por qué no. Vámonos. 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 entregar, México es uno de los países con más maldiciones generacionales, maldiciones heredadas de los padres a los hijos, es uno de los países con más ignorancia bíblica, en comparación con Guatemala, Guatemala lleva gloria a Dios, el 70% de los guatemaltecos es una biblia, pero los mexicanos apenas vamos con el 20%, eso es triste. El país de El Salvador, un país donde había tantos maras, pero también hay muchos cristianos, hay mucha gente que le dio una biblia, y ¿saben cómo les fue a los maras? Están en prisión, porque a los malos siempre les va mal. Miren los pandilleros que robaban en esas mecherías. Pero al final se va a ir a la parte, ahorita quieren salir de la cárcel, tienen todo el significado de maras, de la patrulla. Y en tiene la parte, en la parte, la patrulla, el trémorro y la patrulla. Y es un patrulla. Y es un tipo de artista, que nos va a ir a la parte, es un tipo de artista, y hay una parte, como los vecinos, espada, y un plan de trabajo, hay una parte de la patrulla. Y es un tipo de artista que robaron en esas mecherías, pero esté el tipo de artista que se basa en la parte de la patrulla, pero después tendrían la parte de la patrulla. También se ha quedado durante los parlas de la patrulla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos próximamente en un nuevo video.